Dice Xochitl Galvez que tiene el primer lugar, que las encuestas la posicionaron en un mejor lugar porque llegó muy en trono y pues aceptando sin conceder, ya como dicen los abogados, aceptando sin conceder, entonces ¿por qué Alito Moreno fue a chillar al programa de Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué Alito Moreno suplica que se adhiera al programa del prianato? No, esto demuestra que no solo Xochitl Galvez no solamente perdió el debate, simplemente que un actor político como Álvarez Maínez está dando más de qué hablar, tiene todo que ganar, nada que perder, esa es la verdad. Y el día de ayer lo vimos en el debate, fue el candidato más memeable, por así decirlo, y también el candidato que más hizo propuestas, y no porque Claudia no las tenga, simplemente porque la brutarga estaba ching y jode con tonterías que nada que ver, ¿no? Bueno, habría que revisar las las propuestas de Maínez, se lanzó una que otra mentira por ahí, como que dice que votó a favor, en contra de la reforma de Peña Nieto, salió a la luz que no asistió ni siquiera a la sesión al vino, entonces, pero eso sí, se vio mejor que la brutarga. Vean ustedes, amigos, amigas, agradezco que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Vean ustedes, el Partido Acción Nacional le pide a Maínez que decline por Xochitl Galvez tras el segundo debate presidencial. Y bueno, en el programa de Ciro Gómez Leiva, Alito Moreno señaló, por amor a México, Álvarez Maínez debe declinar por Xochitl Galvez para ser un bloque opositor sólido en estos momentos en el que no hay normalidad democrática. Vamos a escucharla. Yo creo que por amor a México, Ciro, en este momento donde no hay normalidad democrática, en un gobierno autoritario que ataca brutalmente a los medios, al poder judicial, a quien piensa distinto, yo creo que por amor a México, lo que debería de hacer Jorge Álvarez Maínez es declinar por una candidatura, hacer un bloque opositor verdaderamente que tenga vergüenza para hacerlo, porque estos de Modena están destruyendo el país. Yo creo que por amor a México, Ciro Gómez Leiva le dice, pues no creo que Dante Delgado vaya a pensar así, porque hay que decirlo, esta simbiosis se debió haber dado previo a la impresión de las boletas. Hoy las boletas, pues ya están impresas, Albino, entonces, este, ¿qué? ¿El audio? Si se escucha. Ah, ok. El mío si se escucha, si se escucha, nada. Es que hay como que bots que de repente dicen que el audio, pero yo aquí estoy checando todo el, estoy monitoreando el audio. Entonces, te comentaba, Albino, que don Albino no se escucha, ya todo mi sistema dice, bueno, si se escucha, aquí estamos completamente en vivo. Sí, sí, estoy monitoreando el audio. Entonces, te comentaba, pues efectivamente Dante Delgado tiene, pues mucho que ganar en estos momentos. Lo que Alito teme es que, bueno, él ya tiene su fuero, ya, 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 él está consciente de que tiene fuero. Ahora, ¿en qué posición va a quedar como fuerza política, Albino? Este, el prianato. Pues queda completamente desolado, desangelado, sin candidatos, sin base social. Y en ese sentido, si bien Álvarez Maynes estaba jugando en un principio por solo mantener el registro y por posicionar por primera vez un candidato a la presidencia de la república en solitario, pues bueno, quedaría mejor parado que el prianato. Ellos todos, hay que entender que todos tienen sus encuestas. Claudio tiene sus encuestas, el presidente tiene sus encuestas, Alito tiene sus encuestas. Y, pues, ¿qué dicen las encuestas realmente? Ubican a Claudia, ya, el más exagerado, dándole beneficios a Xochitl, ubican a la doctora Claudia con 53% de aprobación, de apoyo, de reconocimiento. Entonces, ¿cómo le haces, Albino? ¿Cómo le haces en ese sentido? Pues no que iban en primer lugar. Te saludo con mucho gusto. Hola, Ibera Alejandro, un placer saludarles. El tema de Jorge Álvarez Maynes no representa mayor problema. Son, pues, gritos destemplados. Recordemos que el problema para que el movimiento ciudadano, que es un movimiento de derecha, que es un partido de derecha, y que va incluso a buscar los votos de Xochitl Galvez, no los de Claudia Sheinbaum, porque esos están bien definidos. El tema de Álvarez Maynes, pues, no tiene nada que perder, nada que ganar. Yo tampoco lo veo con grandes propuestas. Más allá de estar que Jalisco, y que Nuevo León, y que miren, y que vean. Yo no lo veo con grandes propuestas. El libro que mi hijo de cinco años, no, un niño de cinco años, no escribe todo eso. Entonces, no, lo que quieren es, digo, el problema de fondo entre el PRIAN y el MC, el Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, fue a Lito Moreno. El tiro que se dieron en el tema Monterrey, en Nuevo León. Allá fue donde se empezó todo. ¿Cómo ahora Lito Moreno dice? Por el amor a México. No, por el amor a los beneficios, cabrón. Ustedes no buscan el beneficio de México. Ustedes quieren que, bueno, incluso si Álvarez Maynes se va con ellos. Es decir, a los dos juntos los arregla Claudia. Eso del 53%, chéquese otras encuestas que le dan el 63, el 66, el 58, el 64. O sea, son las más consistentes. Claro, si ve usted una encuesta de México Elige, o de Massive Collar, pues le va a salir ahí que están a seis puntos de Claudia Sheinbaum. Son las, bueno, ni en esas gana. Por eso digo, si pagas por esas encuestas, porque es obvio que las pagas, te perdido que te pongan de ganadora. Álvarez Maynes no es un factor de decisión en esta elección. O sea, y eso tiene que quedar claro. Álvarez Maynes va por el registro del Movimiento Ciudadano. Eso encomienda. Si en el caminar de este proceso electoral logra algo más, bueno, pues qué bueno para ellos. Pero el nicho que buscan de votación está en las clases medias altas. Los Ricardos, los que lloran porque se les acabó el corrido del poder. Y a ese mismo grupo pertenece Dante Delgado. No es un partido nuevo, no tiene propuestas nuevas. Es una mentira, pero total. Y yo de veras lo veo sin, vamos, a Álvarez Maynes no lo veo empoderado, no lo veo fuerte, no lo veo con propuestas de a de veras. Son refritos que han manejado toda la vida. Se valen de influencers, se valen de gente con presencia. Les gusta mucho postular a personajes de la farándula, mediáticos. Pero incluso si Álvarez Maynes determinara irse con el PRIAN, pues no modificaría nada. Trae 4% de aprobación, 3%, 4%, si mucho 5%, déselo al 12, 13, 14, 15% que trae la Brutarga y nos les va a dar un 20, si acaso, un 20. Entonces, pues no, en este caso, a quien le puede quitar votos Maynes, que eso es, creo que lo que los tiene preocupados, es a Xochitl Galvez, es al PRIAN, porque son de la misma derecha. Y si dices, bueno, pues voy a ir por otro que no sea la Brutarga, porque me cae mal o no me gusta o no me parece, pues se van a ir con Maynes, por amor a las tanzas, porque no hay amor a México. No, vence Alito. Ahí te habla la diputada que te demandó porque te jambaste 32 millones, Alito. Ese es la verdad del PRIAN. Ni Maynes es de derecha, no es de izquierda, ni es un partido que está identificado con las causas del pueblo. Esa es una gran realidad. Entonces, pues si quieren, pueden llegar a un acuerdo, puede declinar Maynes, sería una cuestión mediática, algo más para alimentar la caída estrepitosa de un partido como el PRI, que está jugándose el registro en este 2024. El PRD de plano se queda, sin nada, sin registro. Pero otro que se está jugando el registro en esta elección es el PRI. No, el PAN va a aguantar el registro, por supuesto, pero el PRI sí se empieza a jugar el registro y eso, desde luego, enciende las alertas. De por sí andan peleados entre ellos, no se ponen de acuerdo. Pero esto ha sido desde que inició el proceso electoral. Es que si quiere Maynes, tendido. Váyase, no pasa nada. Ni hace falta, ni es que digas, un factor de decisión en este proceso electoral. No lo es. Ni lo vi, entró, ni nada. Nada, no le veo nada a Maynes de un candidato fuerte. Esa es mi apreciación personal. Conociendo la dinámica del debate. Ibra Alejandro. Es que en ningún momento retó, en ningún momento retó a Claudia, en ningún momento retó ni siquiera a Xochitl Galvez. Que, de hecho, yo vaticinaba en su momento que este segundo debate, pues Álvarez Maynes iba a recear un poco, ¿no?, con los señalamientos hacia, al menos hacia Xochitl Galvez. ¿Por qué contra Claudia? No, porque el candidato más cercano que él tiene y a vencer es Xochitl Galvez. Entonces, debió arreciar. Ya rebasé completamente a la brutarga, la exhibí. Vamos ahora sí en el tercero para jugárnoslas todas contra Claudia. Y ser el candidato, pues, de oposición. Pero no fue así. No hubo sustancia. Un ratito los memes de la risa. Y ahora que sacó el cuernito, ¿no?, de los Rolling Stones, la famosa seña de los Rolling Stones, pues, bueno, dejaron ver que, si bien no es un candidato serio, sí es un buen payaso, ¿no? Allá tiene, probablemente tendrá espacio allá en el programa de Broso, en Latinos. Al rato va a trabajar con ellos, hombre. No se preocupen. Entonces, no se lanzó contra Xochitl y tampoco se lanzó contra Claudia. No juega a ganar. Juega a lanzar propuestas, propuestas muy vagas, como el tema de la jornada laboral, como muy vagas porque él no propuso absolutamente nada. Se adjudica las legislaciones que, por cierto, Morena ha intentado negociar y los empresarios han señalado que no. O sea, fueron los mismos empresarios los que dijeron que no querían bajar la jornada laboral. Los mismos que Xochitl defiende y dice, hay que preguntarle a los pobrecitos empresarios, ¿alguien puede pensar en los ricos? Le iba mejor sonriendo, hombre, de veras. Con los memes que salen, porque ahí es donde él mide su capacidad de penetración. Pues la verdad es que ni Funifá ni Alfaro es una eminencia en Jalisco, ni Samuel García es algo del otro mundo en Nuevo León, la verdad. Así es, Albino Córdoba. ¿Qué te parece si vamos a más información? Adelante.